de nuestras entrevistas de esta tarde, por ello recibimos en nuestros estudios al señor Ismael León. Él es representante de la Alianza del Lápiz, específicamente vocero de los asuntos relacionados con el tema de la corrupción. Secretario Nacional de esta organización, muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. ¿Cómo está licenciada? Muy buenas tardes. Gracias, un placer para nosotros que nos acompañe. El tema de la corrupción, que es uno, bueno, de los flagelos que hay en toda Latinoamérica y especialmente nos preocupa en nuestro país. La corrupción, de donde venga, sea del gobierno, de partidos de la oposición. Obviamente, hoy la noticia que está en tendencia con el tema de monómeros y lo que se espera, las investigaciones que se puedan dar sobre este caso, pues también genera preocupación en la ciudadanía y sobre todo, bueno, que se haga justicia, que se hagan investigaciones y que aquellas personas que sean responsables de hechos de corrupción contra nuestro país, pues sean investigados. Lo más importante no es nada más que se investigue, sino que también se dejen los chocos. Podría que hacerse muchos chocos con la corrupción. Aquí dice yo voy a enfrentar la corrupción y aquí se fue una ministra de la salud con todo el dinero de la salud de nuestra ciudad y nos quedamos, nadie respondió. Aquí se han ido cualquier cantidad de gente de ambos lados. Porque aquí no es la corrupción, no es que yo nada más voy a decir voy a atacar la corrupción del gobierno. No, aquí la corrupción hay que atacar la de tu mamá, la de tu papá, la de tu amigo, la de tu partido, la de la que tú cuidas porque no te conviene porque es activista de tu partido. Eso hay que hacerlo en todos los niveles. En el caso de monómeros, que yo venía desde hace tiempo diciendo esto hay que investigarlo, yo creo que lo que puede aclarar todo esto de una vez por todas es la denuncia que hizo el diputado José Luis Pirela en la Fiscalía de Colombia. Pero si hay seriedad, vamos a demostrar qué fue lo que pasó en monómeros. Y ahí van a pagar los que están en monómeros y los que apadrinaron a esos funcionarios de monómeros. Porque también se quiere decir, bueno, no, es que yo lo postulé pero no tengo nada que ver. No, no, ya va. Si tú postulaste a alguien que es de tu confianza, que era para ser director, se metió en problemas de corrupción y tú ni siquiera sales a la calle a defender la empresa que es de todos los venezolanos, porque así como es de los colombianos, también es de nosotros los venezolanos. Entonces tú también eres cómplice si te quedas callado. Entonces yo creo que lo de monómeros hay que dejar cho. Yo no voy a caer en la discusión que si se la regaló, que si no la regaló la empresa. No, vamos a investigar. Ahí están las pruebas que está entregando el diputado Pirela. Son más de 300 y tanto folios. Ahí están todas las cosas claras. Bueno, investiguemos. Y ahí se van a dar cuenta. Y hay denuncias mías, y hay denuncias de toda una cantidad de diputados. Pero en la Comisión de Contraduría se empezó la investigación. Yo fui uno de los que dije, llamen a todos los dirigentes de los partidos políticos, especialmente los del G4. ¿Y cómo avanza esa investigación? Bueno, se ha estado investigando. Se tiene que terminar de cerrar el caso en la Comisión de Contraduría. Yo espero que se cierre. Yo espero que dejemos también el argumento de que, bueno, te llama el jefe del partido tal y no vas a la reunión. Porque entonces si no vas porque no le conviene al partido tal, no, no. Nosotros tenemos que hablarle claro al país. Y yo lo he dicho. Yo estuve en una organización política antes de estar en el lápiz. Y una de mis razones por las que me fui a esa organización política fue por eso. Por la corrupción. Y entre los casos de corrupción los de monómero. Entonces, yo creo que hay que hablarle claro al país porque la gente está cansada. Dicen que le hablemos de corrupción y corrupción y todo el mundo coge eso. Y no se tomen acciones. Y no se toman acciones. Y se va la gente. Y vemos que se culpan, ¿no? Esa política de doble rasero, de la oposición. Así es. Que si eres tú, que si soy yo, que si el corrupto eres tú, que si el corrupto eres tú. Y al final eso le hace mucho daño al país, a los venezolanos. Y sobre todo a esa nueva generación que luchamos tanto y hablamos tanto que queremos. No, la nueva generación tenemos que darle ejemplo. Si yo no le doy ejemplo a mis hijas, a mi familia, dígame usted cómo voy a hablar de ejemplo para afuera. Claro. Y cuando habla de los jóvenes y le decimos a los jóvenes que ser político es sinónimo de corrupción, pues ahí se desprestilla. Y por eso que en el lápiz no nos ha temblado decirlo. Con nombre y apellido. Yo lo he dicho con nombre y apellido. He puesto, no tengo nada que temerle. No le tengo miedo a quienes hayan acusado de corrupción porque lo he demostrado. Yo no voy a decir a alguien corrupto si no tiene las pruebas. En el caso de Monómero fuimos muy claros, lo investigamos. Y empezamos a llamar a todos los funcionarios. No nada más de Monómero, de los activos que están afuera. Funcionarios que se llamaron y no pudieron responder. Porque a mí nadie me va a decir, con todo respeto al presidente Guaidó, a la asamblea, a mí nadie me va a decir que yo llegué a Monómero porque estaba concursando. Y fue a un concurso, puse mi currículo y quedé. No, es mentira. Ahí se postularon por fracciones políticas. Entonces las fracciones tienen que aceptar su responsabilidad. Y rendir cuentas. Y rendir cuentas. Porque no me van a decir, cada vez que yo le preguntaba a cualquiera de los funcionarios, ¿cómo llegaste tú a ese cargo, a director? Ah, pues es que yo competí y gané. Ah, tú competí y te ganaste. ¿Y el otro cómo hizo para ganar? Bueno, ahora también está el tema, por ejemplo, de los diálogos de México. Uno se pregunta, estos temas que ahora están por investigarse y que ya el nuevo gobierno de Colombia ha dicho que puede ofrecer incluso información producto de esta investigación que van a realizar allá. Porque además las responsabilidades son compartidas y las investigaciones son tanto por el gobierno, las instituciones de Venezuela, como por las instituciones colombianas. Uno se pregunta si estos temas luego irán a esa mesa de diálogo de México, donde ya hemos visto algunos de los actores que se han reunido en Oslo, y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa si en los diálogos estos temas de corrupción hacen un borrón y cuenta nueva? ¿Qué va a pasar con los responsables? ¿O qué es lo que se estipula para este caso? ¿Qué es lo que se espera? Sería una gran irresponsabilidad hacer borrón y cuenta nueva. En este país se va a poder enfrentar la corrupción, licenciada, cuando pongamos detrás de las rejas a los verdaderos corruptos. No nada más los corruptos, porque cada vez el corrupto es desde el portero de un hospital que le cobra a usted para que usted entre al estacionamiento del hospital, que es público, la enfermera, todo, como también algunos jerarcas que han tenido cargo de gran magnitud. O sea, usted ya ha visto la cantidad de ministros que han pasado en la salud, viceministros, ya acaban de nombrar una vicepresidenta, usted lo ha visto. Cambio de movimientos, pero... Ajá, pero ¿qué hacen para enfrentar el problema de la corrupción en los hospitales? Porque el problema de la salud es un problema de corrupción, el problema de los servicios públicos es un problema de corrupción. O sea, cada vez la corrupción crece más. Pasa hasta en las bolsas, las llamadas cajas de mercado. Aquí cuántas denuncias no recibimos por parte de la población, Y hay altos jerarcas, diputados metidos... Y de ahí hacia arriba. Así es, y diputados metidos en problemas de corrupción y tú lo denuncias. Y entonces cuando lo denuncias te quieren votar a ti del partido porque tú denunciaste a ese activista del partido. Entonces, no, porque estás contra la línea. Contra el partido. Lo hiciste públicamente. Bueno, ¿y cómo lo hago? En mi almohada nada más. No, yo tengo que decirlo públicamente. Porque yo tengo que tener mi conciencia limpia de que yo no estoy involucrado en problemas de bolsas de comida, en estar firmando cartas de buenas conductas. Y tenía que decirlo. Lo hice, cuando me tocó lo hice, sin miedo. Ah, bueno, me dijeron, no puedes, bueno, me voy. Si yo no quiero estar donde están los corruptos, me salgo de donde están los corruptos y me vine a una organización donde la primera condición que puse, pues... La Alianza del Lápiz que ha venido dando un mensaje, o se muestra, de educación y que además son una nueva visión, un nuevo partido. Así es, y hay que cambiar. ¿Cuál es la propuesta puntual en cuanto a... La educación. Además del tema de la educación que tanto han promovido, esa es la base para... La educación es muy importante. Para usted enfrentar la corrupción, para enfrentar a los corruptos, desde su casa tiene que empezar a enseñar a sus hijos. Ese es un problema que no lo queremos enfrentar. Y el otro problema es que tú agarras, aprovechas un cargo político y no le das el ejemplo a tus hijos. Porque si tú llegas todos los días, mi papá no tenía carro, ahora tiene cuatro carros, mi papá no tenía una casa aquí, ahora tiene una mansión y yo no sé dónde. ¿Qué está haciendo usted? Deformando a sus hijos y deformando la educación. Yo sí creo que la educación es fundamental para enfrentar el problema de la corrupción. Nosotros creemos, somos creyentes de la propuesta que hemos hecho de la comida para los niños en los comedores escolares. Hemos hablado de luchar para que los emprendedores tengan las posibilidades de llegar y tener éxito. Hemos luchado, hemos planteado todo, pero en el caso de la corrupción, que es el que me ha tocado a mí llevar como lápiz, he dicho que la corrupción hay que enfrentarla, licenciada, venga de donde venga, sea quien sea. Porque si usted nada más la corrupción la toca cuando le conviene, o existe, fíjense ustedes que están escuchando, yo estoy escuchando que dicen, ahora sí vamos a hablar con Petro para nosotros, ponernos de acuerdo para enfrentar la delincuencia. No, la delincuencia hay que haberla enfrentado desde hace tiempo. Desde hace tiempo. No es que vas a esperar que venga un gobierno para que tú me digas que ahora lo vas a enfrentar. Vamos a ir en este momento a la pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando de este tema de la corrupción, así como también las preguntas que tenga nuestra audiencia con la etiqueta argumentos. Y ahora...